Campo de Armonía 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 El bello cerveza, el bello cerveza, jamás sacude, niño travieso, jamás sacude, niño travieso. Las horas del camino se haga dichoso, desde conocida, a las mariposas. Cachuchu florido, campo de armonía, me traen sus perros, toda su alegría, me traen sus perros, toda su alegría. Cachuchu florido, campo de armonía, me traen sus perros, toda su alegría, me traen sus perros, toda su alegría.